Tres años para hacer el libro, ¿no? Y ese libro ahora es una realidad. Gracias al empeño de nuestro amigo Gagliani, ¿no? Fue encomendado para esta labor, pero lo que no se quiso hacer es, y además por los medios económicos para no perjudicar a los integrantes de la promoción, no se mandó ni imprenta, ¿no? O sea, prácticamente artesanalmente se ha hecho. Y entonces ahora ya tenemos un profesional en imprentas y en igual de raciones, ¿no? Entonces, pero esto ha sido una labor muy encomiable, de lo cual le damos gracias y un aplauso, por favor, para Valencia. Alfredo, Galloso y Chen, porque todavía a Chen solo nos faltaba ponernos la rodillera, porque como ahora los ateros no usan rodillera, no hemos podido hacerlo, ¿ya? Entonces le hemos estado pidiendo, oye, tu biografía, ¿qué le desenvuelve? No, nos ha costado un trabajo enorme ayudar a Gagliani para conseguir la información. Entonces lo que se tiene, lo que se tiene es lo mejor que se ha podido hacer por el esfuerzo de Gagliani. O sea, porque una cosa, ahorita vamos a ver los libros bien bonitos, no. Pero hemos comprobado que a pesar del tiempo y por las situaciones propias de cada uno, y que sea bueno también, que a veces esas situaciones son buenas, porque no nos hacen vegetales, nos hacen personas que todavía estamos en actividad, que tenemos problemas, ¿no? Y no hemos podido todos, ¿no?, en ayudar. Carlitos Leberoni ayudó, Morales, algunos otros, pero no en la magnitud que se merecía el esfuerzo de la creación que se hizo. Pero en nuestra conciencia está de quienes hemos podido aportar y los que no pudieron, de todas maneras, se ha hecho con amor. El día de ayer, ¿no es cierto?, yo he llegado como a las nueve y media de la noche a mi casa, me llamo a Gagliani y por supuesto no me contestó, me contestó su esposa. Y le digo, ¿tú crees que a Gagliani le hiciste Gagliani? Ven, me dijo, aunque sea un par de horas. Y yo fui a ayudarlo a Gagliani. Temprano estuvo Rosales, ¿no?, pero también tuvo cosas que hacer. A eso es a lo que me voy. Que se ha hecho lo mejor posible en función de todo Alfredo, Carlos, Ayoso, ¿no?, en función al tiempo que hemos podido brindarle. Pero todo el mérito y el esfuerzo fue de Gagliani. Ayer, cuando lo encuentro, todavía estaban, ya habían avanzado Rosales, Gagliani y ya habían acomodado todos los... Porque lo bravo es que esto no es una cosa que le habíamos podido tener el dinero para mandarnos que otros lo hagan. O sea, él se ha dado el trabajo de ti. Todas las... hoja por hoja que van a ver, ¿no? Las han tenido que mandar a escanear, ¿no? Entonces, pero te lo entregan todo con... Entonces, qué gran trabajo a Alfredo, todo para acomodar siquiera los paquetes. ¿No? Y Gagliani tenía un par de libros verdaderamente armados y los demás estaban por armar. ¿No? Esto... Uno de esos que hemos armado era porque son nuestros invitados especiales. Tanto... Todos son invitados especiales, pero el reconocimiento a que gracias a él estamos reunidos acá, también le hemos armado sus libros a Alfredo. Más que armar eso, o sea, hemos... Y no es mentira, yo le he ayudado y nos hemos tomado por un libro casi una hora. ¿No? Entonces, para que todos sintamos el espíritu, hablamos con el Herón y todo, varios, varios, inclusive Rosalia y todo.